Estuve aquí entre 5 y 6 años y estudié primero guitarra, estuve más o menos como 2 años y después me salí un tiempo, regresé y me metí a DJ. A mí me gusta más mezclar porque cuando estás en el escenario conectas más con el público porque tú eres el que está haciendo todo, entonces es tu conexión personal con ellos. Lo que más me gustó fue que no es como una academia, es más como un hogar. Con los profesores los consideras más tu familia que un profesor, un amigo, era como un hermano. Le podía contar lo que fuera, siempre estaba para mí a la hora que fuera. Estudiar en Genesis me dio seguridad en mí mismo porque obviamente te tienes que presentar ante un público y si tienes pánico escénico se te tiene que quitar porque se te tiene que quitar. Te tienes que presentar y dar lo mejor de ti me dejó siempre dar lo mejor de mí.